¿Quién ha estudiado lo del humor? Como soñando o pensando que yo era el que contaba los chistes y que la gente se reía Y bueno, con el tiempo se dio que yo fui humorista Y por culpa y gracias al Negro Álvarez Sin que él quisiera ni supiera Pero después con el tiempo se enteró Porque yo le conté la anécdota y después lo conté varias veces en vivo En programas de radio y televisión Y una vez me escuchó él Y bueno, la verdad que en realidad el ídolo, mi ídolo del humor es el Negro Álvarez ¿Cuántos humores has hecho hasta ahora? ¿Cuántos espectáculos de humor? Sí Llevo seis En realidad yo he hecho antes, pero digamos en esta etapa Empezando más o menos en el 2004 hasta esta época He hecho, no, siete espectáculos He hecho siete espectáculos en Carlos Paz Y cada espectáculo comienza en el verano y hacemos gira Decime la verdad, ¿qué harías si contás un chiste y nadie se ríe? Y cuento otro, a veces se ríen Cuento otro, si veo que no se ríen Bueno, le digo, bueno, vamos a intentar con esta A ver si lo entienden Y bueno, por ahí resulta Por ahí resulta bien Por ahí en vez de contar uno tengo que contar tres más Por suerte ahora no me pasa Pero al principio me pasaba bastante Porque la gente no me conocía Y bueno, tenía que remarla para que, bueno, llegara el momento que largaran la carcajada Y ahí va sola ¿De dónde sacás los chistes? En una época cuando empecé a hacer humor compraba los libritos que había Porque en esa época el internet no era tan famoso como ahora, no era tan usado Entonces compraba muchos libritos de cuentos Y sacaba cuentos de ahí, algunos cuentos los sabía Otras cosas como los espectáculos invento yo Armo, escribo algunos sketch Por internet, por lo que me cuentan en la calle Por humoristas amigos que nos encontramos Y ponen, che, este chiste es para vos Porque tiene la onda tuya Y de la vida cotidiana Saco mucho de la vida cotidiana Cosas que me pasan a mí, que le pasan a mis amigos Bueno, en general Hay un compendio muy grande para sacar chistes ¿Cuál es el chiste que más te pide la gente? Y generalmente, ahora no mucho, pero me pide el de Tarzan Que es un chiste que empezó siendo cortito Y después se transformó en un chiste largo ¿Te lo podés contar? Y si tu papito mamá me dejan, yo te lo cuento Te lo puedo adaptar, te lo voy a adaptar Se trata de, en un río Iban los indios de la tribu, de los Watusi Y se metían ahí al río Y había un cocodrilo que era medio, bastante bravo Que le comía los testículos a los indios Y cuando le comían los testículos a los indios Quedaban hablando todos así medio gangosos Entonces estaba un indio Que se llama el famoso indio Mukombo Que estaba ahí en el río Y vino el cocodrilo y le comió lo que le gustaba comer al cocodrilo Entonces quedó gangoso, así se enojaba Che, justo viene este cocodrilo de granación Me come los huevos y qué sé yo Y viene un amigo de él, de la tribu El negro Ococha Entonces Ococha dice ¿Qué pasa Mukombo? ¿Cómo que pasa? ¿No ve el cocodrilo ese verdecito que va allá? Me está comiendo las bolas Y me está dejando gangoso No, pero dejá la macana Dice el otro Bueno, vení, metete conmigo Se metió Ococha Y el cocodrilo hizo lo mismo Le comió lo que le gusta comer al cocodrilo Entonces quedaron los dos ¿Te das cuenta? Toma los dos gangosos Y empezaron a venir más negros de la tribu De los indios, viste Macaná, que amunique, cocomo, me queme, macamba Roberto Carlos, todos los negros Jan Carlos, Clarías Todos los negros Se metían y el cocodrilo le comía en la bola Todo Y saltaba uno loco ¿Por qué no dicen que hay un cocodrilo que nos come la bola Y nos está dejando gangosa todo? ¿Qué sé yo? Hasta que cayó el jefe de la tribu Dice el jefe Che, no se le puede dar Dos minutos Están todos ahí hueveando en el río Dice uno Ojalá estuviéramos hueveando ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no ve el cocodrilo ese que va a ver Ese verdecito claro Ese cocodrilo no está comiendo la bola todo Y no está dejando gangosa en todo Y todo decía A mí también, a mí también Hasta el perro de la tribu también habían comido Dice el jefe Pero dejen de hablar macana Dice Mucomo Si estamos hablando macana Ven y metete con nosotros al río Se metió al río el jefe Y también le comieron lo que le gusta comer al cocodrilo Dice el jefe Tenían razón estos negros de gracia Bueno Dice Mucomo Vos que sos el jefe ¿Qué hacemos ahora? Dice el jefe No queda otra que llamando a Tarzan Vamos allá Y empezaron los negros de los bombos Que venga Tarzan Que venga Tarzan Apareció Tarzan en un FIA 600 rojo Vidrio polarizado Llanta de magnesio Alerone No sabe, impresionante Llegó, se bajó Tarzan grandote Inmenso Perito rubio Ojos bordo No sabe lo que era impresionante Entonces se acerca el jefe Y dice Tarzan ¿Qué es pasar? Dice el jefe Habla bien No estamos en una Eninco Un acabono Tranquilo jefe ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? ¿No ve el cocodrilo? No es el merdecito Claro que vaya Ese cocodrilo Le está comiendo la bola Todo Y nos está dejando gangoso Todo A mí también A mí también A mí también Desapareció del agua Todos los indios Hasta que como los 10 minutos Apareció Tarzan Empezó a nadar hacia la costa Le pregunto al jefe ¿Y Tarzan? ¿Qué pasó? Dice Tarzan Se me cayó el cuchillo Dice ¿Tienes hijos? Tengo dos hijos Tengo una nena de 10 años Que se llama Agustina Y un nene de 5 Que se llama Francisco Y bueno Los dos van a la escuela Y son bastante buenos estudiantes Por ahí se me quedan un poco Pero son buenos estudiantes ¿Y jugás con ellos? Sí Trato de jugar el tiempo que más pueda Porque los quiero sacar de la computadora Porque por ahí se envician un poco Con la computadora Entonces Con Francisco jugamos a veces al básquet Al fútbol Ahí en casa Bueno Los llevo a natación Los dos van a natación Hacen natación Y bueno Con Agustina también Por ahí Como ella por ahí Tiene alguna tarea de música Y yo se toca la guitarra Por ahí Nos ponemos a armar cosas juntos Con la guitarra Cantamos Bueno Jugamos 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 mucho ¿Y ahora estás haciendo radio? ¿Cómo es eso? Bueno Ahora estoy haciendo radio En la Rock and Pop Me cedieron Un dos horas Ahí los martes Los martes De 19 a 21 Estamos haciendo un programa Se llama Radio Pailos Con 5 amigos más Y la verdad Que es como una terapia O sea Nos juntamos todo Y bueno Algunas cosas armamos Todo es humor Nos reímos de nosotros mismos Nos reímos de De los mensajes Que nos manda la gente Participamos mucho Con la gente Es un programa de dos horas Donde bueno Yo hago algunos personajes La pasamos muy bien Somos 6 tipos Que estamos ahí Dos horas Y que nos olvidamos de todo Y tratamos por supuesto De que la gente se divierte Y la pase bien ¿Qué fue lo peor Que te pasó en una actuación En algún club O perro algo así? Bueno Hace el año pasado En el espectáculo anterior Yo contaba un cuento De un borracho Que iba para adelante Iba para atrás Porque se subía un colectivo Y cuando le quiso dar el cospel Caminaba para atrás así Entonces cuando frenaba Caminaba de nuevo para adelante Y caminaba para atrás Y no le podía dar el cospel Hasta que al último Te cuento el chiste Para que sepa que pasó Hasta que al último El chófer le dice Che no me va a pagar el boleto Y si te voy a pagar Dice si me trajiste caminando Dice el tipo Bueno y cuando yo Hacía para atrás En un momento que hago para atrás Me caigo Pero así Las piernas me quedaron para arriba Y me caía así Y toda la gente Y no se ría Y quedó todo el mundo Pensando que yo me había golpeado Y me levanté ahí nomás Y lo que más me asustó Fue el micrófono Que tenía acá atrás El micrófono Para que Que es inalámbrico ¿Viste? El aparatito Que se pone uno atrás Yo pensaba que lo había destruido Por suerte no me pasó nada Si al otro día Tenía un dolor Y tenía una marca cuadrada Acá atrás en la espalda La verdad que Fue bastante gracioso Para mí Para mis compañeros La gente Del público Quedó medio rara Si no Tuvo miedo Que me hubiera golpeado ¿Qué fue lo más lindo Que te pasó en la vida? Encontrar a mi A mi esposa actual Que me apoya mucho Casarme con ella Y tener Y tener mis dos hijos Eso fue lo más lindo Que me pasó en mi vida ¿Qué consejo Les daría a los chicos? Y que estudien Que no estén Tanto tiempo En la computadora Porque la verdad Que eso hace mal Y que disfruten A los amigos Que se junten Que estudien Que disfruten La escuela Que la pasen bien En la escuela Que sepan Que las seños Y los profes Que están ahí Hacen mucho sacrificio Para estar ahí Para enseñarles Que aprovechen Que aprenden mucho Y que jueguen Que jueguen mucho Que jueguen en el patio Que jueguen en la plaza Que jueguen en la cancha Que jueguen mucho Y que disfruten Los amigos Porque de a poco Cuando uno es grande Se acuerda De todos esos momentos Así que Les aconsejaría A todos los chicos Y de tu edad Que jueguen Que jueguen Y bueno Que quieran mucho A sus papás Bueno Muchas gracias Flaco Y yo que a los 5 Yo que a los 5 Chao Gracias por la nota Y un beso a todos Muchas gracias Por haberme acompañado Esto ha sido Todo por hoy Y nos vemos El sábado que viene A las 10 Por el 12 Chao Chao Todo aquel Que piensa Que la vida Es desigual Tiene que saber Que no es así Que la vida Es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel Que piensa Que está solo Y que está mal Tiene que saber Que no es así Que la vida No hay nadie Solo Siempre hay alguien Ay No hay que llorar No hay que llorar No hay que llegar Carnaval